Malvinas Malvinas estuvo en Spa Rouge con Susana Milano en Galerías Pacífico donde nos presenta la nueva fragancia de azar ¿Qué tal? Estamos con Susana Milano en el Spa Rouge en la presentación de la nueva fragancia azar Sí, la inmensidad del mar compartida con esta nueva fragancia que es azar o cron leyend conocíamos a cron pero ahora es la leyenda, la leyenda, la aventura el perfume para compartir en familia, el padre, el hijo esta aventura del mar del Mediterráneo, de este azul intenso, de este color que tiene que ver mucho con azaro y hablar de azaro es hablar de moda, de diseño fue el diseñador de la noche y hoy grandes divas de Hollywood aún siguen vistiendo azaro y bueno, perfumes los mejores y cron leyend habla de esta aventura de energía, de vitalidad 40% de proa, de un viento cargado de cítricos que le da mucha vitalidad, mucha energía a este perfume y 60% al timón de estas olas cargadas de madera, de especies exóticas que lo hacen fuerte, varonil, esta nobleza, este lujo que es azaro este perfume que es muy para hombres, muy masculino así es azaro cron leyend muchas gracias, divino padre e hijo padre e hijo, la aventura, el mar ese viento, porque es un viento lleno y cargado de vitalidad de mucha frescura, así es cron leyend gracias Susana gracias